Enfoque Deportivo 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 Viajó un grupo de seleccionados Tanto damas como varones A realizar un campamento internacional En República Dominicana Y esto porque está muy cerca Lo que va a ser la participación chilena En la Copa América Que está de esta disciplina Que está programada entre el 4 y el 6 de noviembre Por lo tanto la federación ha hecho un trabajo en conjunto Con el COCH Con el Comité Olímpico Internacional Para que los nacionales puedan ser parte de este campamento internacional Y puedan medirse de igual a igual con sus similares De básquetbol 3x3 Y por supuesto esto con miras también A lo que va a ser y pensando en los Panamericanos Santiago 20-23 En este campamento internacional Van a estar deportistas consagrados en esta especialidad Con un muy buen nivel Y por supuesto los chilenos y las chilenas Van a tener la oportunidad De estar junto a ellos De aprender, de reforzar Y de sumar una nueva experiencia Con estas informaciones comienzo a despedir En esta ocasión Enfoque Deportivo La invitación por supuesto es a que sigan con toda nuestra programación Y también a que revisen nuestro material A través de las redes sociales Nos vemos muy pronto Chao, chao Enfoque Deportivo